mis amores bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy estar aquí compartiendo un día más conmigo mi nombre es nadie para las nuevas que van llegando y te doy cordialmente la bienvenida al vídeo fashion al vídeo fashion del día de hoy si eres nuevo por acá por favor no te vayas sin suscribirte porque sé que este canal te va a encantar aquí hacemos limpieza decoración organización del hogar moda belleza blog de todo un poquito es un canal así bien rico y variado que sé que si te suscribes te va a encantar no te vas a aburrir porque siempre hay contenido diferente aquí para ti en el vídeo de hoy chicas me estuvo llegando la cajita de che y con muchísimas piezas de temporada para compartírsela a ustedes y también me estuvo llegando una cajita con las nuevas extensiones de la compañía irresistible en mí en muchos de mis vídeos y en años atrás siempre he trabajado con esta compañía y me ha encantado sus productos sigo trabajando aún con ellos porque siento que en lo personal sus productos sus extensiones su cabello son de excelente calidad estas son unas nuevas extensiones que sacó la compañía las cuales tienen el lo que es la parte del clic más finita lo cual a la hora tú de colocarte la extensión no se va a ver tanto la diferencia entre el cabello la extensión se va a ver más natural va a pesar menos la vas a sentir más liviana en el cabello y por ende te va a dar un aspecto así más natural más bonito aquí voy a estar mostrándoles cómo viene las extensiones y cómo me las estuve poniendo y cómo se ve en el cabello en todos mis vídeos chicas cuando me ven con el cabello largo yo utilizo los productos de ellos ya sea con los moños las extensiones cuando tenía el cabello rubio y mis planchas de cabello y todos los productos yo los utilizo de esta compañía ya viene la navidad ya nos tenemos que poner coquetonas ponernos este cabello hermoso largo aunque no lo tengamos entonces pásense por la página cuando ustedes ordenan las extensiones vienen en esta cajita chicas al abrirla va a venir un paquete con dos divisiones una en la que vienen todas las extensiones y dos en las que vienen una de prueba la cual puedes utilizar y de esa manera ver si te funciona o no y la puedes regresar para atrás esta versión viene más bonita miren los corazones estas son unas nuevas extensiones que está lanzando irresistible en mí quiero que vean cómo vienen de bien envueltas realmente me encantó y miren aquí el detalle que les voy a compartir estas nuevas extensiones tienen un 50% de silicona más delgada que las extensiones de costuras clásicas lo cual te ayudará a la hora de colocarla a que no se vea volumen en la raíz este paquete trae cinco tiras de tres clic tres tiras de dos clic y dos tiras de un clic chicas miren cómo vienen este es mi cabello ahora voy a proceder a probar me las quiero que vean cómo ellas vienen muy bien cocidas muy bien detalladas estas extensiones son de cabello 100% humano el cual vas a poder lavar estilizar pintar decolorar y no se van a dañar amé amé lo que es el detalle nuevo de la silicona porque se siente ligera en el cabello y cuando tú te la pones no se nota la diferencia entre tu cabello y lo que es la extensión a la hora de peinarte ella al ser de cabello 100% humano royal chicas se distribuye bien en tu cabello y te hace ver como un toque más natural y una caída más bonita allá abajito mis hermosas voy a estarle dejando el link directo a las extensiones con el cuponcito de descuento por si gustan comprarlas y en próximos vídeos se las estaré mostrando más a detalle en un arreglate conmigo para las chicas que están interesadas y pasando a la ropa de shane estoy muy emocionada con este fashion haul me estuve pidiendo ropita muy bonita cubridora para esta temporada y también algunos accesorios bonitos para las fiestas que ya se acercan así que no se muevan de ahí que esto se pone bueno voy a estar dejando el cupón de descuento este que pueden ver aquí y recuérdense que tienen que darle click al enlace de la pieza para que el cupón automáticamente se active y funcione porque muchas me han dicho el cupón no funciona nadie el cupón no funciona el cupón si funciona cuando pones el directamente el link de la pieza que quieres automáticamente el cuponcito este te va a funcionar y la ropa te va a salir muy pero muy económica bueno chicas estoy emocionada miren ese arbolito de navidad espero que no se hayan perdido los vídeos de decoración que les he compartido en el canal y los que vienen y también los de moda e ideas para vernos bien bonitas en estas fiestas y super cute vamos a comenzar sin más bla 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 porque es que ya yo me emociono con este look siento que ya estoy en europa en parís en londres ay no sé amo este look voy a comenzar primero que nada por este gorrito muy económico está en tendencia lo pueden hallar de diferentes colores ya yo se los compartí en rojo y obvi lo tenía que pedir en blanco porque el blanco es uno de mis colores favoritos me encanta también estuve ordenando esta hermosa chaqueta puedo decir o esto se le llama cardigan o chaqueta para poner por encima a cuadro porque ya estamos en la temporada navideña y los cuadros se están usando mucho la estuve ordenando en blanco con negro como pueden ver aquí que se ve espectacular unas legging unas botas negras y nos vemos divinas y también me las estuve lo estuve ordenando en rojo con negro obviamente tenía que compartirle estos dos colores estas dos opciones las cuales se ven muy bonitas y vamos a vernos bonitas para esta temporada y también en tendencia siguiente pieza quiero que se la pidan todo para sus hijas o sus hijos porque esto es un gorrito que cualquiera puede usar me estuve ordenando este gorrito para Anthony porque saben que aquí cae nieve pero miren qué cosa tan cute oh my god voy a ver si él se deja filmar grabar así para que vean cómo se ve puesto es hasta aquí abajo y es bastante largo y lo podemos subir un poquito está muy bonito muy económico y súper tierno miren para acá pero pero miren para acá si en tu estado cae nieve que sé que hay muchas chicas que me ven de New York de todos estos lados donde cae nieve para esta fecha tiene que pedirse este gorrito está muy bonito muy cute y muy cubridor miren esta tela esto te va a dar un calor que es un horno en tu cabeza para este invierno de verdad me encantó miren para acá me gustó muchísimo además animal print está en tendencia así que vas a andar a la moda miren qué bonito se ve antes de pasar a lo que son las ropas le voy a compartir que también me estuve ordenando estas medias saben que yo vivo en apartamento y tiene alfombra pueden ver entonces me gusta andar con medias y más para esta temporada miren qué cute estas medias súper bonitas chicas miren cuántos pares de media una dos ay dios mío pero esto es demasiado cute espérense allí miren estas qué bonitas y miren pero 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 miren estas medias no las amé bueno chicas lo siguiente que estuve ordenando fueron zapatos saben que la otra vez les compartí unos zapatos y estaban de muy buena calidad miren para acá y esta vez me estuve ordenando estos bajitos y miren qué bonitos están miren qué bonitos están estos zapaticos me gustaron porque están cómodos huelen bien y se vende excelente excelente material me gustó la combinación esta de colores y quiero que vean aquí como brilla se vende muy buena calidad estos zapaticos aparte de abajo chicas los zapatos de esta página de verdad que vale la pena comprarlos porque hay los que he recibido hasta ahora me ha encantado la calidad que tienen comenzamos ya con lo que son las ropitas bonitas y me estuve ordenando este enterizo porque ya vienen las fiestas para las amantes del blanco como yo miren este enterizo aquí ya van a ver qué bonito encaje y suelto abajo amé lo que es la pata esta así que queda bien ancha lo cual se hace ver bonito se hace ver elegante tiene esta cinta en la cintura y se ve muy bonito para estos días de fiesta la siguiente pieza chicas no recuerdo que la estuvo ordenando esto es en talla S y miren qué grande está queda así es un suéter color así vino no sé si lo si lo vean bien que cae miren la manga así qué bonita está y el color me encantó este sí es un poquito finitico pero está muy muy bonito la siguiente pieza es este pullover de aquí que miren qué bonita la combinación de colores este lo estuvo ordenando en talla M y está bastante grande y me queda anchito pero quiero que lo tengan de referencia a las chicas porque sé que muchas no son ese la magnitud de este pullover talla M pero si se ve de muy buena calidad chicas y miren el color qué bonito allí mismo me estuve ordenando esta hermosa licra saben qué o legging saben que este color se está usando mucho y que está en tendencia me la estuve ordenando en ese ya que yo había ordenado varias legging en la página y siempre me quedan ancha me quedan muy anchas y miren esta qué bonita está me como el frío y hasta aquí el invierno llegó y donde yo vivo cae nieve las chicas que me siguen por instagram ya lo saben me estuvo ordenando este suéter miren qué bonito está amé estos tres colores ya me ordenado varios suéter o si varios suéter iba a decir ya que pero no varios suéter en la compañía con este tipo de tela que te la pones con un suéter citó de estos por abajo y estás muy cubierta para estas temperaturas y miren qué bonito este azul maybe no sé si lo noten allí y me encantó realmente me encantó esta temporada para algunos lugares que no hay tanto frío y los días no es tan frío si queremos vestirnos capa sobre capa lo cual nos hace ver el outfit más bonito más elegante y como que más trabajado me estuve ordenando chicas y se sienten muy a es que antoni está aquí me estuve ordenando este bonito sobre todo o jacket o cardigan en color en color mostaza miren qué bonito está la tela está de muy buena calidad y este lo estuve ordenando en talla ese miren qué bonito está aquí van a ver la pieza puesta como se ve es mucho este estilo bueno chicas aquí una pequeña historia corta me ordené lo que es este suéter miren para acá pero este suéter copia mi amiga ya y del canal ya y rodriguez que si no la sigues te invito a que la siga porque ella también hace vídeos de fashion y ella se ordenó este suéter aquí lo digo amiga te copié miren qué bonito está chicas a mí me encantó muy económico y lo que me gusta es que viene con dos piezas y me gusta para esta temporada andar en la casa arregladita y cubierta porque aunque hay calefacción cuando abrimos la puerta entre esa frialdad y para salir de momentico afuera para llevar el niño a la escuela es que este suéter está muy muy bonito es un conjunto miren para acá pero pero miren chicas está pechocho y también lo hay en otro color no solamente amarillo pero el amarillo está de tendencia este año y se ve espectacular la próxima pieza es ese color verde neón intenso que mi niño adora y lo cual estuve ordenando esto miren para acá esta la tela así es más finitica que el que les compartí anteriormente pero me encantó lo que es la combinación de colores no los podemos colocar si hay bastante frío con un suétercito por debajo o un abriguito y si no hay tanto frío pues no los ponemos así solito y miren qué bonito ese color intenso y también viene con su pantaloncito me gustó muchísimo chicas para andar aquí en casa esta la tela así sinceramente es más finitica pero 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 me ordené otro conjunto más chicas ordenen si allí porque lo que me gusta de este tipo de conjunto es que vas a estar pagando dos piezas por una y puedes usar la parte de arriba y la parte de abajo porque también ahí la venden separadas me ordené este en color blanco y miren la combinación blanco gris y negro perfecto miren el elástico de aquí muy buena calidad ya van a ver cómo se ve puesto esto me encanta me encanta saben que por las mañanas tengo que llevar a antonia a la escuela me pongo un jueguito de eso con un abriguito y ya estamos súper arregladas para andar en la casa para salir a las compras y nos vemos bonitas chicas no se anden siempre por ahí por la vida toda desgreña que nunca sabemos quién nos puede ver y no por último deja de ser menos importante como el otro como el otro fashion hall muchas chicas le encantó los batones que estuvo ordenando pues me ordené un pijama para esta temporada navideña porque también les confieso y díganme ustedes abajo en los comentarios si no le pasa tanto como a mí que me gusta andar en pajamas en esta temporada de holiday en la casa me siento cómoda y bien arropadita este tipo de monos por ejemplo que le compartían donde para salir para aquí para allá pero ya cuando llegue la tarde noche si me gusta colocarme en mi pajamita sentirme con confort y sentirme también bonita chicas bueno mis hermosas y hasta aquí el vídeo fashion del día de hoy de verdad las piezas están muy bonitas hay mucha variedad yo estuve pidiendo en la página una ropita con ese estilo de pana a tercio pelado para compartirle algunas ideas para vernos bonitas para las fechas que se acercan pero ya estaban agotadas y no me las pudieron enviar porque esa tela viene con todo para este invierno espero compartirle en próximos fashion hall ese tipo de tela que es cubridora se ve bonita y también se ve elegante me encanta nos vemos en el próximo vídeo que tenga un excelente día tarde noche a la hora que me esté viendo y que creen hasta otro vídeo será bye mis bellas los quiero